La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículo 7 al 13. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo llamó Jesús a los doce, los envió de dos en dos y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada por el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo, cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben y los escuchan, al abandonar ese lugar sacúdanse el polvo de los pies como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento, expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos propiciar un encuentro definitivo con Jesús en tu vida. Y hoy, queridos hermanos, precisamente de esto nos habla el Evangelio de San Marcos. Jesús envía a los doce, de dos en dos, a predicar el Evangelio, con el poder de expulsar espíritus inmundos. Y les mandó que no llevaran nada por el camino. Y es que llevar cosas por el camino, o para el camino, significa confiar en mis propias capacidades. Significa prever la solución y las respuestas a mis propias dificultades, prescindiendo del Señor. El Señor quiere que podamos descubrir en cada actitud de la vida, esa respuesta divina, esa divina providencia, esa acción de Dios y de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Cumplamos tú y yo la tarea de evangelizar, de ser cristianos, de hacer el bien, de ser buenos. Y entonces, queridos hermanos, Jesús nos sorprenderá con grandes cosas. Hoy quiero invitarte y a partir de hoy, a utilizar en tus redes sociales la etiqueta Los Sacerdotes Buenos Somos Más, y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias. Gracias.